Gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal de un nuevo showcase. En este caso estamos con el showcase de Hacha Rosalía. Ya, cabrón, hable bien. Arrojadiza, no sé hablar. Estamos obviamente con la skin del enemigo del hacha, que es de hecho quien te da el arma, por si alguien no lo sabía. Atento de armadura encantada. Este tipo de armadura ornamental no es nada cómoda. Es casi como si hubiera alguien más en su interior. Bienvenidos al showcase, gente. Esta vez tengo algo preparado para... Es más, es casi una build completa porque son varias armas para la build. Aunque la principal es justamente esta de aquí. Hacha Rojadiza. Es el showcase de Hacha Rojadiza, pero también, como también estamos con la skin del tipo del hacha, vamos a jugar con otras hachas para la build. Pero la principal es esta porque es de Castlevania. Lanza un hacha que de... ¿Por qué dice eso? Lanza un hacha que describe una parábola e inflige daño crítico durante el descenso. ¿Desde cuándo está esa descripción en el hacha? ¿Y por qué dice describe una parábola? No entiendo. Pero bueno, básicamente, lanza para arriba el hacha en un arco y cuando va a caer se pone rojo y es cuando mete críticos. La idea es calcular la distancia entre el enemigo. Verdad, no tengo escudo. Así es, intenté hacer parry al proyectil, pero no tengo escudo. Si pegas de cerca al enemigo también le haces daño, pero pega poquito y pues no mete crítico. La idea es calcular para meter el crítico. Contra enemigos normales es un poco jodido porque los enemigos se mueven, se teletransportan. ¿Ves? Ahí fallé. Volví a fallar. Volví a fallar, volví a fallar, volví a fallar. Hay que calcular mucho y no sé. O sea, meter el crítico a ese tipo de enemigos está jodido. Mira, ahí le di. Lo bueno es que, pues, como digo, si le pegas de cerca le haces daño. Depende del enemigo te puede convenir por si se mueve demasiado. Pero la idea, pues, voy a estar intentando hacer todo el rato críticos, ¿vale? No, soy muy malo. Ahí está. Nice. Aún me faltan las hachas. Las otras hachas son hachas a rango. Hay varias hachas que también son melee, pero, pues, voy a aprovechar esto para jugar en tácticas y jugarlo con hachas a rango, básicamente. Igual ya probé. Esta hacha contra jefes es demasiado buena. Contra jefes sí que se aprovecha bien. Depende del jefe, obviamente. Pero podemos buscar habilidades que ayuden para eso. Y, pues, eso básicamente es el show que esto, como siempre digo, también está siendo grabado con el pollito que está aquí a mi lado. Y estamos en Twitch, obviamente. Si quieres ver esto en vivo, pásate por mi Twitch. De hecho, ya que estoy aquí también, me sirve para explicar esto. El hacha, aunque parezca que va hacia arriba y atraviese paredes o algo así, no hace daño si no está el enemigo en tu misma plataforma. O sea, estos enemigos creo que no debería hacerles daño. No les hace daño, o sea... Bueno, ahí sí. Es medio extraño, pero básicamente si el enemigo está en una plataforma diferente, no debería, ¿ven? A los de arriba no les hago daño. De hecho, como que más o menos el hacha se pone... se pone gris. Ahí sí. Es medio extraño, la verdad. No sé muy bien en qué momentos sí, en qué momentos no, pero bueno. Mira, a este enemigo sí le meto críticos bien, porque no se mueve. Pero bueno, con fe encuentro rápido mi... Ahí está. Encuentro rápido mis otras hachas que me van a ayudar para el showcase. Vamos a jugar en tácticas, como digo, así que está eso. También lo malo, como dije hace rato, no tengo escudo, así que... Puede ser que me cague. Obviamente también buscaremos el arma legendaria de esta. Me gustaría también ver las versiones legendarias de las otras hachas, porque no recuerdo cuáles son o si están buenas. Y las hachas también hay. Pero bueno, con fe sale alguna por ahí. Si no, lo importante es, como digo, hachas o rajadizas, ¿vale? Que de hecho la versión legendaria de las hachas o rajadizas está bien. Te da un poquito más de daño en área. No muchísimo más, pero algo. Ya luego lo verán. Cuando pasa por plataformas, puedes atravesar... Claro, o sea... Si es una plataforma donde yo puedo subir como que acá, ahí sí hace daño, ¿no? Pero si es una pared, aquí no. Claro. Sí. Vale. Igual es medio jodido, porque pues, no sé. Pero sí. También podría combinar esta build con algo que aturda, que clave al suelo para ayudarme a no fallar tanto. Algo que aturda estaría bien, porque si meto algo que clave al suelo, generalmente la trama para lobos o la granada de raíces también hace daño. Y no quiero que las habilidades se roben tanto el protagonismo del arma, ¿no? Pero meter una granada de aturimiento no estaría mal, porque eso no hace daño y me va a ayudar bastante a no fallar tanto cuando se para una bola. Eh, la puerta puede ser, de hecho. ¿Por qué te preocupas por si están buenas las hachas? Porque... Mira. Voy a ponerme esto. Hacha del chico, de hecho, va a ayudar también, porque clava al suelo. Sí que hace daño, pero bueno... El golpe como tal no pega tanto, creo. Lo que pega bastante es cuando la... Cuando le quitas el hacha al enemigo que se la clavaste. ¡Ay! Ya tengo 60 kills en esta zona, en serio. Reventador también podría ser, pero Reventador hace daño y no quiero que se robe tanto como digo, el protagonismo. ¿Tengo algo puesto aquí? No, ¿no? Solamente la... Ah, mira, verdad. Este también es nuevo de la alfa. No me acordaba. Puedes hacer que el mímico... O sea, si tú activas esto, haces que el mímico no aparezca fuera del banco. Y es verdad, puede salir mímico, de hecho. En esta tienda podría haber sido mímico. Vale, eh... Tenemos que ir a cualquier sitio que no sea fuera del castillo, así que... Alcantarillas puede estar bien, porque en Alcantarillas hay muchos enemigos voladores, así que con esta hacha va a estar bien, creo. Así somos físicos. Si calculamos el diámetro de tu pito y el rayo de mi boca... ¡Perfecto! Pero bueno, tenemos también la tercera hacha de la vil, que es hemorragia. Es un hacha que mete sangrado. Estaría bueno combinar, obviamente, que algo de aquí meta daño extra por veneno o por sangrado. Bueno, por sangrado, más que nada. Pero sí, esta es la vil, básicamente. Las tres hachas, lo principal. Obviamente, como tengo esto en la mochila, voy a ponerme acrobatismochila. Pero de momento, antes de ponerme acrobatismochila, voy a ponerme primero munición. Munición, si no me equivoco, sí afecta la hacha rajadiza, así que en lugar de tener tres... Eh... No, gente, estoy borracho. ¡Oh, banco! Estoy borracho, gente. No me tengan en cuenta lo que acaba de pasar. Sin piedad, es una mutación canon instabil. Ah, ¿verdad? Podría ser sin piedad, porque tiene una... Su ícono es un hacha. Podría ser. Depende, depende. O sea, aún no sé muy bien qué mutaciones me voy a poner. La que sí o sí quiero que esté es munición, para tener el doble de munición, básicamente. Vale, el hacha del chico sirve con esta bill, ¿eh? Ahí ayudó bastante. Aunque, bueno, esto es banco, así que... Hasta que no consiga una mejor hacha rajadiza de más nivel, pues vamos a tener problemas, ¿eh? Si me muero, se te cae el miembro. Brother, yo era main maestro allí, yo no tengo miembro de hace tiempo. Vale. Estoy esperando a que regalen lo del guardián del tiempo. Nah, eso está... Eso está prácticamente desde que salió el juego. No creo que lo vayan a regalar nunca. De hecho, antes de que la guardián del tiempo sea la guardián del tiempo, se llamaba la asesina y ya en español se llamaba el asesino. Así que... Yo creo que esto no lo van a cambiar nunca, la verdad. Por desgracia. ¡Ay! Vale, hacha del chico sirve bastante con esto, ¿eh? Ah, espérate. No sabía que munición también afectaba a hacha del chico. Tengo 12 munición con hacha del chico. Pensé que a hacha del chico no se podría tener doble munición. Me acabo de dar cuenta. Vale, entonces, eso está genial. Es una muy buena mutación para esta bill, ¿eh? Pero vale. ¡No! La puerta es una mierda, ¿no? Si ves esto, recuerda que debes pagar internet pasado mañana. ¿Por qué estás asumiendo que el editor va a subir esto antes de pasado mañana? Porque claro, o sea, si esto no está en YouTube antes de pasado mañana no tiene sentido lo que acabas de decir, ¿no? Ya sabes que el editor es un imbécil, así que no creo. Tengo fe. Hay fe, hay fe. Hay fe de que el editor lo suba mañana. Espérate, entonces si esto pasa por plataformas, yo podría ser así. A ver. O sea, si le puedo dar desde acá. Ah, mira, sí. Ajá. A ver, es una, es un, es algo muy, ah, pero también, claro, me notan, obviamente. Si les pego, me ven. Es algo muy XD porque tienes que calcular demasiado, pero si les golpeas se van a teletransportar, así que nada. Vale. Igual hacha del chico que me ayuda para esos enemigos que están muy cerca o cuando estén problemas para hacer un daño un poco más rápido. No hay ningún editor, solo tu imaginación. ¿Y tú cómo sabes eso? A ver, son armas, estos son poderes, no me interesa mucho que sea un mimico aquí, así que voy a dejarlo. Igual no estoy preparado para un mimico todavía, la verdad. Yo con el borraje en la mochila. ¿Te imaginas que hago otro meme así? Vale. Hola. Rompe el cerdo. No voy a romper el cerdo. No, no soy así. A veces. Aquí fuera Muffin para hacer spam. Verdad, hablando del Muffin que estudia. Puta madre, se convirtió. Ayer, ayer o este... Ayer en, bueno, en un sitio aquí conocido de mi país. Bueno, no de mi país, sino en... De mi ciudad, mejor dicho. O sea, no sé si saben, pero algunos youtubers de por ahí como Shadown y estos están en Perú. Y ayer estuvieron en este centro comercial bastante conocido, ¿no? Y yo estaba por ahí, de hecho, pero estaba en el cine. Ayer fue. Que le dije que iba a ir a ver Mario. Creo que sí les dije. Y yo no sabía que estaba ahí, pero también estaba el Muffin que estudia esta imagen por ahí. Y se tomó una foto con Shadown. Ah, yo hubiese podido, aunque tampoco quería porque no soy seguidor de Shadown. Pero igual, creo que no hubiese podido tampoco porque yo estaba, en ese momento estaba en el cine. Y para cuando salí ya se habían ido, creo, pero igual. No sé, curioso. Curioso, curioso. Me están encerrando. ¿Cuánto se tomaste con tus fans? No, yo no, yo no, yo estaba ocupado. Lo malo de este huevón es que, aunque esté clavado al suelo, no... Aunque esté clavado al suelo, igual ataca el hijo de puta. Puta, que hay otra élite, no puede ser. ¿Qué es esto? A ver, el arma, puta madre. El arma me está gustando, sinceramente, pero le falta daño en área. Chucha, no lo vi. Le falta daño en área. También esto se arreglaría con una granada de aturrimiento para a la vez que no se muevan, que no estén atacando, porque claro, si igual se mueven y atacan, pues pa' qué, ¿no? Sí, ahora yo entiendo lo de piches, 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 ya lo entiendo. No sé cómo será en inglés, lo quiero ver, quiero ver esa parte en inglés, pero sí. Sí, igual no me disgustó tampoco en español, ¿eh? Pero tengo que ver, de hecho, tengo varios videos ahí pendientes de curiosidades de Mario que no llegué a ver porque pues no había visto la película todavía. Dios, qué internet culero. Primero que nada, no hace falta que me digas Dios, tranquilo. Carly, no vayan a zonas tempranas al banco, literal, o sea, es un buen consejo, pero sinceramente, no sé, me vale pito ir al banco, aunque, o sea, no me importa, aunque sea la primera zona, literalmente es la primera zona. ¿Con quién fuiste? ¿Con una persona especial? Algunos saben quién es esa persona especial. Fue conmigo. Fue con, así es, fui con Daniel, gente, mi novio. Lo suponía. En realidad, la idea era, es un poco XD, la idea de ir con varios amigos porque él tenía entradas dos por uno, ¿vale? Atentos al dato, él tenía entradas dos por uno, pero, éramos tres, y claro, si haces un poco de sumas, como que falta una persona ahí, ¿no? Dos por uno, son dos cupones, o sea, cuatro, como que faltaba uno, ¿no? Y pues íbamos a pagar una entrada entera por las huevas, pero pues no, no, no había una cuarta persona, no, no se pudo. Y de hecho, al final igual fue por las puras también porque nos dijeron que la distribuidora de la película por alguna razón decidió meterle estreno a la película una semana más, sin que se viera en la página porque en la página no salía que todavía estaba en estreno, y por eso los cupones igual no aplicaban. Así que fue lo mismo, básicamente. Quisiera ser un pez para sumar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, what the fuck? Vale, aquí muere el pollo, gente. ¿Sigues vivo? Sí, vale. Se murió. Bueno, F por el pollo, gente. Saben, ayer que vi la puta madre, o sea, no vi la puta madre, ayer que vi la película de Mario, me quedé pensando... la concha de su puta madre. No me quedé pensando en eso, me quedé pensando que ojalá segunda parte sobre Mario Galaxy. Si no hay segunda parte sobre Mario Galaxy, me voy a poner triste. ¡Pim! ¡La puerta es una mierda! ¡Ay! ¿Cómo que viste la puta madre? ¿Por qué? ¿Por qué tengo clavado al suelo al oro? O sea, what the fuck? La puerta es una mierda. A ver, ¿será a mí mi cock? Sí, me cago en la puta. Ok, esto va a ser tardado. De hecho, va a ser tan tardado que voy a hacer esto. Vale. Iba a tardar mucho si lo mataba con la otra. Se mueve demasiado. De hecho, se pasa por los huevos mi hacha del chico. ¿Cómo que culo? ¿Por qué todos están diciendo culo? ¡Pim! No, ¡Pim! 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 Cera podría ponerme. De hecho, me dijeron hace rato que no estaría mal sin piedad porque también es un hacha. Pero creo que de hecho sí, ¿no? Podría ser apoyo ya que tengo trama para lobos. ¡Eh! Sexo, perdón. Gracias por el Prime, baby. Gracias por querer dejar tu Prime aquí por segundo mes. Creando vínculos tampoco estaría mal, de hecho. Voy a probar creando vínculos, ya que de hecho está nuevo en la alfa. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Y mira, aquí está el sub de Hammer. Mira cómo camino, mira cómo camino, mira cómo camino, mira cómo camino, mira cómo camino. Irse se siente mal, venirse se siente bien. Depende, depende de dónde. Recuerden que la pizza quemada, la cerveza congelada de la mujer en... ¿Eh? Son consecuencias de no haberla sacado a tiempo. No mames. Hay que tener fe, gente. Bueno. ¿Qué onda el sontra de Conjuntivius? Ese sontra de Conjuntivius con la música de Castlevania. Voy a forzar, gente. Let's force, que sí se en inglés. Vea. ¿Qué le pasa? ¿Quién es el jefe? Ah, hola. Acabo de verlo. ¡Oh, ay, hola! No, no. No, no, no. Oh, no, no! No, no, no. No, 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 no. En serio Vale Vale, ahora sí Pelea perfecta Denle a los que votaron que sí, gente Ya Eh, mira, sale esto God Vale la pena, gente De hecho, me acabo de dar cuenta Yo quería ir a Fatal Falls Para sacar otra legendaria Pero acá, aquí no puedo Aunque puede ser mímico A partir de aquí Creo que podría ser mímico Bueno, en cualquier momento, de hecho Voy a ponerme de CO una vez Voy a ponerme de CO una vez Espero no cagarla Si la cago, confío en el modo fácil Yo no sé qué hizo Yo no sé qué Yo no entiendo nada O sea Lol Lol Ay, verdad Verdad Tengo que recordar que tengo de CO Es cierto Se me estaba olvidando A ver, de momento no había intentado agarrar nada Pero sí Te lo agradezco, Peter Eres mi única familia No, eres la única familia que tengo Ahí está, no me acordaba del meme Mímico, te subes dos niveles en arma Exactamente Aunque creo, no soy seguro Pero al parecer Al parecer Cuando es mímico fuera de banco No son dos niveles Creo que es uno nada más No soy seguro De hecho puede ser este mímico Vale, no es No, no, de hecho no Los mímicos dentro de las puertas de células del jefe Ya no pueden salir Así que no, no hay problema ahí A ver aquí Aunque no son armas principales No voy a arriesgar Está la granada de aturimiento ahí Pero no voy a arriesgar No, ya pasamos por banco O sea, el No, en la A partir de la versión 34 Que es la que está en la alfa ahora mismo El mímico puede aparecer fuera de banco En verdad, no vi si es mímico Solamente hay una tienda Voy a ver si es mímico Sé que tengo deseo Pero tranquilos No se me gasta Si era Me gustaría llevarlo Pero gastaría deseo Y no es plan de gastar deseo A ver, aquí puede salir también el hacha Mira Voy a darle una vez Podría buscar uno de mímico en la siguiente zona Pero a lo mejor no salía Porque ya salió Y no sé si puede salir más de una vez Supuestamente sí puede Pero bueno De una vez Para tenerlo una vez Dos hachas Esto me da un poquito más de daño en área Porque son dos Y no caen en la misma dirección Una cae un poco más adelante que la otra Así que es un poco más de daño en área también Está bueno, eh Lo siento mucho mejor ahora que tira dos Igual hay que cocular Pero bueno No está nada mal Bueno Esa justamente pasó por el medio No puede ser, güey Pim 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 Arriba Pum Pim Dale, ahora está bien Ahora está mejor Mira, dos cofres, eh Cuéntanos de tu día Y mi día, pues Vi YouTube Me dormí Me desperté Vi YouTube Me volví a dormir Me desperté Comí Y ahora estoy acá A ver, este puede ser mímico No es mímico Pero igual me sirve Me acabo de dar cuenta que Este pastel se llama hojaldre ¿Por qué se llama hojaldre? What the fuck? Es hojaldre Imagino que es un sinónimo de pastel, ¿no? Pero bueno Around the world 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 La masa hojaldre La masa hojaldre es un tipo de masa Que se hace en base a láminas Búscalo si quieres Es interesante Mira No sé si es Pero ahora que dices eso Creo que aquí lo conocemos Como mil hojas Sí, es un mil hojas Es literalmente un mil hojas Acá hay un postre Que es eso literalmente Se le conoce como mil hojas No lo busquen, gente No busquen mil hojas en YouTube En YouTube What the fuck En Google Se les va a antojar No busquen Canción favorita La verdad No tengo una favorita 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 Tengo varias que me gustan Y no sabría decidir una favorita Como tal Obviamente la del canal Californication Me parece God Una de las mejores canciones Fácil Wow Pasó por el medio Pero hace poco Descubrí una canción Que me gusta bastante Se llama The best day of my life Sí Best day of my life El mejor día de mi vida El autor es De hecho se llama Autores americanos American authors No sé si lo quieren buscar No sé La descubrí hace poco Me gusta bastante esa canción Vale, a ver Quiero que tú hagas año extra Por calvado al suelo Tal vez Sí Y veneno también Genial Jefes Hola y pollo Ya sé Vamos Ah no jodas En serio se canceló Pim Ah Je Pa pa Pip pip Pa 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 No es mi culpa Ay puta madre Bueno Curarse es lava No me importa A ver Hola God Pileja no dura nada Verdad gente ¿Qué tan troll creen que sea Que yo suba un video De 10 segundos Que diga Pelea perfecta medusa O me espero a Leipri's full De próximo año Es verdad No hemos discutido El nombre del showcase De hecho nadie ha dicho Ninguna idea Ni a mi tampoco Se me ha ocurrido Podría ponerle El pibe del hacha Como si fuera motosierra Pero no Sabes Si todo poser Porque nunca he visto eso Es que tengo un video por ahí Mientras hacía pruebas Para la guía de Castlevania Hice una pelea perfecta A medusa Bien rápido No me acuerdo con que fue Pero si Here is Johnny Era un hacha lo que utilizaba Para romper la puerta No Si o no Era un hacha Si Hostia Puede ser De hecho hay una imagen Hay una imagen De Promocional Del DLC De la reina Que hace alusión a eso Podría utilizar eso En la miniatura también Ah Alcalde con hemorragia En la mochila Eh Han dicho eso ya como Tres veces En lo largo de este directo Con un título genérico De No creas lo que pasa Con esta billy Pondes el vicendero sorprendido Hostia Algún día tengo que usar Algo así Porque es Es muy clickbait Y es cierto Y que no pase nada En la partida ¿No? Chupulen al editor Se lo merecen la verdad Es un imbécil Lo cambia todo También tengo que hacer Una de No cambia nada De hecho Al Al derfeo del bate Lo hubiese puesto No cambia nada Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar El final alternativo. El final alternativo es canon, gente. Pelea conmigo, pedazo de mierda. Digo, de lata. Vale, aquí aprovecho, aquí aprovecho, aquí aprovecho, aquí aprovecho. La predicción, bueno, ya fue la predicción. De la predicción también se carga el editor y como el editor es un imbécil, vea. No, hueón, me distrajeron completamente los murciélagos. Pensé que yo era para arriba, yo era para abajo, la puta madre. ¡Ya muere! Vale. ¿Pero por qué pusiste predicción? Si ya la... Pero no, eso no cuenta. Ah, la segunda fase. Bueno, supongo que sí también, no sé. La música está bobeada, creo. Está medio rara la música ahí. No, lo maté a todos. Lo maté a todos. Concha la puta madre, bueno, Efe. Ah, muere imbécil, no eres nadie. Soy mejor que tú. Ah, facilito. Está bien, el arma está buena para jefes. Aunque no me fijé, no estaba aprovechando ni el veneno, ni la clavada al suelo, porque no lo puedo clavar de nuevo. Un solo golpe. Para no haber tenido escudo, estuvo nice. No, tampoco hago muchos parries contra este jefe. De hecho, ahí sí me hubiese servido el escudo, porque en lugar de saltar hacia los lados, me hubiese quedado parado en medio de la plataforma y hacer parry cuando caía. De hecho, estar saltando hacia los lados para evitar el ataque fue lo que me hizo que me golpeara con el meteorito. Pero bueno. Recuerda, es un easy. Este juego es muy fast. No, así, o sea... Esta arma sí se aprovecha bastante. Donde tienes el hacha, le va a dar, prácticamente. Soy Karun otra vez, gente. Pero bueno, gente, gente del Shootoos, por aquí va quedando el showcase. La verdad, bonito showcase. Así como resumen rápido. El hacha está bien. Pega bien. Hace buen dañito. Contra enemigos normales es jodido utilizarlo bien, porque los enemigos se mueven mucho, se teletransportan, a veces se juntan demasiado y no puedes darte el lujo de calcular bien. Es un poco complicado. Ya, cabrón, hable bien. Con esta rata, por ejemplo, que no le estoy dando. Mira, ahí le di. Pero contra jefes brilla bastante, la verdad. Contra jefes está bastante bien. Depende incluso de jefe, se aprovecha muchísimo más. Si es grande, si no se mueve mucho, si tiene muchas hitbox y todo eso. Pero, no sé, así como una tier list rápida, podría decir que lo pondría en una A. Una A baja. Porque sí que es un poco jodido. Pero bueno, ya me darán ustedes en los comentarios qué les pareció el showcase. Y pues eso, no se olviden de pasarse por el canal de Twitch por si quieren ver estos showcases en vivo. Y si quieren ser el pollo también. Igual suscriban y dejen like si no lo han hecho, obviamente. Dicho esto, yo me despido. Me despido. Y pues eso, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video o directo de lo que sea que haga. Adiós. Bye.